Pisao, pisao, me tienen pisao, llego del trabajo pa' que me sigan pisando Hey hola a todos, es Diepify y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas En el episodio anterior hemos concluido con la tercera misión para Catalina Que es un atraco a, bueno, en este caso en el episodio anterior hice atraco al banco En este episodio vamos a hacer otro atraquito más, así que vamos a ver que sucede Este ya sería el último y el cuarto, Made in Heaven Bueno, tengo que decir que está loca, definitivamente, sí, está loca, obviamente, es una loca Está cagada Tan mal del... ¡No! ¡No más! Desde ahora, somos solo partenarios de negocios, ¿ok? Hey, si es así que te muestras, pero, quiero decir, estás rompiendo mi corazón Estoy muestras de ti, estoy en un realmente malo, maldito ¿Túren? Quiero a todos los que me muestras conmigo Especialmente a ti ¡Mirad! Qué miedo Sí, la verdad que es una psicópata ¡De sí, te pesco jugas! A ver, a ver, a ver, a ver Dejemos de charlas estúpidas, la verdad Y vamos a hacer el último atraco que es en el pueblito que está acá atrás Lugar a robar Aún no sabemos exactamente, ni yo sé qué lugar vamos a robar Espero que sea facilito, porque la verdad que... Bueno Vamos a ver Vamos a bajar las montañas Ya llegamos al pueblito, creo De hecho, no, más de frente y llegamos ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, shit! Ok, vamos ¿Puedo romper esas? ¿Esos cercados? Sí, excelente A ver Local Liquor Store Ah, la licuarería Mierda, llegaron a robar primero que nosotros ¡Hijo de puta! ¡Maricón de bastardos, hombre! ¡Eso es mi dinero! ¡Por favor! ¡Hija, jajaja! ¡Eeeeh! ¡Esos carros no! ¡Esos carros no! ¡Hombre, no! ¡Mierda! Me concentro ¡Pero no mueve! ¡Pero no mueve! ¡No mueve! ¡Mierda! ¡Se fue por otro lado, hijo de puta! Madre Puta, he dejado el dinero atrás Ya no importa Y lo agarro ¡No! Puta ¡Idiota! ¡Párate! ¡Puta madre! ¿Dónde se va este sujeto? ¡Puta madre! ¡No sé por qué siento lo que me dice está bien huevo! O sea sí, parezco un imbécil huevo no tengo nada que ay dios mío llega, 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 dale oh my god, no, pero no te bien, bien, bien puta, que este corre como mal nacido también no sean pendejos, huevo, nunca lo voy a alcanzar va a ser año nuevo ya cojudo disparale ¿qué? sí, me quedo un maletín atrás, ok, pero ahí está dios mío como corrió este pelado desgraciado por mi madre ok, vamos para el maletín, con cuidado ok, con cuidado Diego, a ver está bien lejos, ¿ah? lo hemos dejado bien lejos el maletín, ¿dónde estamos? el maletín está acá y nosotros estamos no me jodas, ¿dónde estamos? allá no, sí ajá, tenemos que cruzar el puente tenemos que cruzar este puente, ok obligatoriamente muy bien la misión la misión como vieron no fue tan difícil pero tenemos que estar concentrados a la hora de la persecución porque si no se nos escapan bien rápido ¿ok? muy bien pues vamos a recuperar el maletín que se quedó tirado la verdad no sé cómo agarré el primer maletín no me di cuenta sinceramente el primer maletín obviamente pasando encima de él pero no me di cuenta y el segundo maletín me parece raro que no lo haya agarrado porque en todo momento he estado bien pegado a los enemigos pero bueno en fin si se dan cuenta bueno los enemigos van a circular por lugares por los mismos lugares por las mismas montañas y es como un círculo vicioso no se van a salir de la ciudad pero aún así tienen que estar concentrados a la hora de la persecución porque se puede tornar bastante larga si se confían muy bien ¿dónde está el maletín? ahí está ok lleva a Catalina de vuelta a su casita ok vámonos Catalina preciosa hermosa bella ya 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 llegamos ya tranquilita nomás agárrate agárrese popó agárrese popó que estamos sin subida dale 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 ok aquí esta pareja entre comillas uy nos vamos a tener que tirar agárrate bien Catalina agárrate agárrate espero que lo que haga no sea una bestialidad una vez más llegamos a casa del cielo en el episodio anterior también llegué de la misma forma ok ahí está se acabó tenía miedo que Catalina se quede trabada para ver de nuevo para que sea de día perfecto no no me gustan los días nublados lo siento mucho de nuevo sigue nublado de nuevo quiero que haya sol y no esté nublado de nuevo lo siento mucho así voy a hacer a mi no me gustan lloviendo de nuevo no de nuevo de nuevo lloviendo con tormenta de nuevo váyanse a la mierda chao y ahora el cielo está rojo lo dejé más cagado de lo que ya estaba antes de grabar chao muchas gracias por ver este video si te gustó mucho este video recuerda dejarme un like me va a ayudar bastante de igual forma recuerda leer la descripción del video la cual dejo abajo del mismo es importante si te gustó muchísimo este video que esperas para suscribirte cualquier duda o consulta coherente cualquier pregunta duda en video actual o mensaje privado por favor no en otros sitios para poder contestarles rapidísimo si deseas conocerme mejor abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis let's plays futuros mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos blogs etc si quieres saber que juegos he jugado o que juegos voy a hacer o que juegos conozco tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ Frequently Asked Questions también lo pueden encontrar en mi lista de reproducción ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer si no encuentran un juego que ustedes desean justo en el video que les estoy indicando de FAQ significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad que programas uso para grabar uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker para renderizar el video Camtasia Studio 6 para renderizarlo ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas si sigo siendo un huevón eso es todo gracias ¡Gracias!